Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Cámara de Recicladores de Nicaragua afirma que en el primer trimestre de este año se han exportado más de 400 millones de toneladas de residuos. Habitantes del barrio Cristo del Rosario participaron del simulacro nacional multiamenazas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.